Así es, una gran deferencia y es como vamos a estar trabajando, siempre en equipo, en armonía, para la justicia social y el bien común. ¿Cómo tomó usted la llamada el domingo 7 de julio cuando el gobernador se entera de los resultados y lo llama para felicitarlo? No, pues con gran alegría, con muchísimo gusto, con unas ya pensando en lo que íbamos a hacer juntos. ¿La disposición del gobernador cómo la ve? ¿De trabajar coordinadamente con los alcaldes de los 38 municipios sin importar de qué partido provengan? Así es, así lo percibí y así lo creo y así va a ser. Así va a ser, trabajar porque él así lo ha dicho y así lo llevará a cabo. ¿Ya recibe su constancia de mayoría como alcalde electo? ¿Cómo se siente? No, pues con un agradecimiento total a la ciudadanía de Saltillo y con una responsabilidad fuera de serie. ¿Hay resabios contra alguien o ya quedó atrás la campaña política? No, para mí, si hay algo que ver, pues ya las autoridades competentes lo tendrán que ver. Aquí lo que hay que hacer es trabajar hacia adelante con la ciudadanía, prácticamente. Con imágenes e información para RCG, Eduardo Hernández.